El gobierno que no invierte en la educación es un gobierno que contribuye a perpetuar la pobreza. Por el contrario, quien dedica los presupuestos públicos a educar a la comunidad, sienta la base del desarrollo económico y el progreso social. Dada las condiciones de atraso que pueden encontrar los gobernantes cuando asumen la dirección de nuestros territorios, educar puede significar promover una revolución. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que hemos procurado hacer nosotros en Santa Marta. Y se ha hecho en 18 pasos, 18 logros. Uno, declaramos a Santa Marta territorio libre del alfabetismo. Después de enseñar a leer y inscribir a 17 mil personas, que de hecho la mayoría están validando su bachillerato para continuar su crecimiento personal. Dos, combatimos la causa principal de deserción. Y hoy estamos entregando 55 mil 300 raciones diarias en desayuno y almuerzo, que es más del doble de lo que encontramos hace cuatro años. Tres, dotamos de cocinas y comedores a instituciones educativas que benefician a la totalidad de la población de los internados de la ciudad, que son siete. Cuatro, entregamos dotaciones de material educativo a 92 mil estudiantes de 70 instituciones educativas, siete veces más de lo que hizo el gobierno anterior. Cinco, modernizamos, ampliamos o construimos nueva infraestructura en nueve instituciones educativas y aprobamos presupuesto para cuatro más, para sumar trece instituciones educativas con un impacto sustancial en mantener el mejoramiento de su infraestructura. Que se suma a las diez instituciones que ahora fueron candidatizadas por la ciudad a la ley 21, en la cual el distrito está colocando un alto porcentaje de cofinanciación para que el próximo año cuatro instituciones con recursos del distrito y con recursos de la nación y el distrito puedan continuar sus procesos de mejoramiento de infraestructura escolar. Cinco, o seis, modernizamos, ampliamos o construimos. Seis, perdón, estamos construyendo la biblioteca, esperamos sea la más grande del Caribe colombiano y una de las más emblemáticas del país para beneficiar a la totalidad de los estudiantes de los colegios públicos de Santa Marta, de las universidades próximas a esta biblioteca y también de los colegios privados. Todo el que quiera ir a la biblioteca distrital, por supuesto va a encontrar ahí un espacio cultural para recibirlo. Además de la intervención que ahora empezamos a hacer en la biblioteca, es una pequeña biblioteca, pero importante también en Gaira. Siete, renovamos el 64% del mobiliario escolar de los colegios oficiales del distrito para un beneficio directo a 36 mil estudiantes y 441 docentes. Ocho, preparamos las instalaciones eléctricas de 18 establecimientos educativos que adolecían precisamente de buenos sistemas eléctricos, de transformadores y demás y tenían permanentes bajones en las cargas de energía. Nueve, realizamos nueve movilizaciones por una educación de calidad, con equidad que integra a los estudiantes de las 73 instituciones educativas del distrito alrededor de estrategias pedagógicas, juegos, desafíos que nos mostraron que el aprendizaje también es un proceso feliz. Precisamente las Olimpiadas del Conocimiento, que recientemente terminamos, los premios a la excelencia, las Olimpiadas de Acedrez, la Feria del Emprendimiento, la Ciencia y la Tecnología, el Festival de Lectura. El desafío de inglés van articulados en esta estrategia. Diez, formamos a 33 rectores, líderes transformadores, el 47% de todos los que laboran en Santa Marta en competencias personales, administrativas, pedagógicas y de convivencia. De once, entregamos 28.000 tabletas y 3.748 equipos portátiles para beneficio de 92.000 estudiantes, los que nos permitió saltar de 40 niños por computador, que había en el 2008 a 1.6 niños por computador en el distrito. Doce, creamos 14 centros para producción, discusión, apropiación y aplicación de conocimientos técnicos, técnicos, tecnológicos y bilingües para el beneficio de 22.625 estudiantes. Colegios que además reciben junto a las restantes instituciones educativas del distrito, hoy un programa de conectividad al mejoramiento en sus redes internas e inclusive transformando la conectividad de acceso a internet por una conectividad inalámbrica para que por día del servicio wifi puedan beneficiarse muchos, más niños y más profesores en nuestros colegios. Trece, disponemos de 30 formadores, 19 nativos y 11 voluntarios para ir construyendo una ciudad bilingüe de manera que hoy 5.600 estudiantes se están formando de forma adecuada en competencias en inglés. 14, estamos creando la Universidad Politécnica Distrital Simón Bolívar para el acceso gratuito de nuestros jóvenes a la educación superior. Ya estamos formando 1.600 jóvenes con 3.500 millones aproximadamente que nos está permitiendo, vía convenio, en alianzas, darle oportunidades de estudio a jóvenes de población vulnerable que antes no tenían esta oportunidad. Y queda asegurado en el presupuesto del próximo año 7.000 millones más para hacer una realidad este proyecto de formación gratuita en educación superior. 15, estamos financiando. Hemos logrado una tarifa diferencial con los transportadores para que se beneficien cerca de 60.000 niños que tienen hoy, por supuesto, una tarifa más barata que el resto de la población en el servicio del transporte público colectivo. 16, pagamos deudas por más de 35.000 millones de pesos en que tenía el distrito contraída con 3.302 profesores, rectores, directivos y administrativos y hemos logrado pagar puntualmente los salarios durante todo nuestro periodo de gobierno. 17, nombramos 513 docentes y 43 administrativos para atender una población de 13.330 estudiantes que no estaban recibiendo una buena atención porque eran plazas que no estaban cubiertas. En total, han sido cerca de 162.592 millones de pesos, la cifra más alta que el gobierno alguno ha ejecutado en la historia de la educación de la ciudad para que lo veamos mejor. Se trata de una inversión de 2.040.000 pesos por estudiante. Los primeros años de vida bajan la suerte del desarrollo de una persona porque en esta edad se forma el sistema nervioso central que recibe todos los estímulos del entorno. Ahí están en juego la salud, el bienestar, las habilidades para la comprensión de su entorno, para la interacción con los demás. Es cierto que los entornos responsables favorecen estas condiciones. De esta forma la enseñanza empieza antes de la escuela, en el propio hogar. Pero como Estado nos corresponde garantizar ambientes de cuidado, aprendizaje y protección. Los estudios desde la antropología, la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación coinciden cada vez más que si los niños y niñas no reciben la atención y el cuidado que necesitan, estaremos cerrando la puerta que, como decía el novelista británico Graham Green, deja entrar el futuro de la sociedad. Para abrirla, en cambio, hemos buscado la transformación de nuestros pequeños, reuniendo políticas, programas, proyectos y acciones y servicios para esta población a través de la integración de esfuerzos económicos, distritales y estrategias con el nivel central para ampliar la cobertura y mejorar la calidad. Desde este gobierno implementamos la política pública distrital de primera infancia que garantiza el derecho integral a toda la población de 0 a 5 años. Hoy, inclusive, aprobamos la política que articula la política pública de primera infancia con la política pública de adolescentes y jóvenes que ya habíamos aprobado con una política de atención integral a la familia. Y esta política pública se convierte en una plataforma de proyección que va a permitir al próximo gobierno encontrar un sendero que nosotros no encontramos y, por supuesto, un plan de acción que permita focalizar desde los esfuerzos del gobierno distrital una mejor intervención para continuar transformando nuestra educación y generando oportunidad. Ya se construyeron dos centros de desarrollo infantil o jardines infantiles en Curecha y Cristo Rey. Se están construyendo uno en Bonda y dos en Ciudad de Quirá para la atención de 2.654 niños con una inversión de 10.999 millones de pesos. Por su ubicación geográfica de manera especial, el Centro de Desarrollo Infantil o Jardín Curecha, así como el megacolegio y Centro Rural Buenos Aires, también reciben financiación en transporte escolar para que los niños puedan llegar de manera adecuada a estos colegios que se construyeron allí con mucha distancia de los centros más poblados. Entre los años 2014 y 2015, esta administración benefició con la alimentación escolar el 100% de los estudiantes de transición, 5.155 niños recibiendo una oración diaria de alimento, de almuerzo, desayuno. El 100% de los estudiantes de transición del área rural reciben un desayuno y un almuerzo diariamente, es decir, son beneficiados doblemente con el programa de alimentación escolar. ¡Sin kosti! ¡ kilometerina de alimentos de las redes sociales! ¡Sinm, K.P! ¡Sin a mi, de香ro y de vidas por la pandemia! ¡A tiếpitamos! ¡Sin a mi, de**! ¡Apa! ¡Cantar, co greatly acidieron los estudiantes de transición! ¡Cantar, co greatly支 Flumin! Ya no señal?